La delegada del casco antiguo de Arcos, Ana Fernández, ha comprobado la marcha de la obra que el Ayuntamiento está realizando con recursos propios en la calle Mateo González, una obra que se ejecuta por seguridad. Este barranco está, como veis, bastante bajo y entonces había mucha gente que saltaba a lo que son las casas que están al otro lado del barranco y era una demanda vecinal que nos la trasladaban una y otra vez a la delegación del casco antiguo. Estuvimos estudiándolo con el alcalde y el equipo de gobierno a ver qué solución se le podría dar a lo que es esta calle en concreto y al final decidimos que lo mejor era ponerle este enrejado que, como estáis viendo, se está ahora mismo haciendo aquí en el barranco. Un dato que, por supuesto, que quiero dar es decir que el material de esta obra nos ha costado 2.500 euros, solo lo que es el material y el resto se está haciendo con recursos del Ayuntamiento, en el taller, en la cerrajería, se está trabajando para poder traer la reja y ya los operarios del Ayuntamiento son los que se están encargando, los albañiles y demás, de ponerla en lo que es el barranco. La delegada velaria ha recordado a los vecinos del conjunto histórico que tienen a su disposición una delegación en el Palacio del Mayorazgo, la cual está abierta todos los martes de 11 a 13 horas.